El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura. El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy, te pido. ¿Te pido ¿qué es la locura, te pido? El día de hoy es una locura, te pido. El día de hoy es una locura, te pido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.